Esas temas de tener marido Soy impresionante, pero no lo he atrevido He pedido y hecha que no me ha traído Pero que más pues, me ha oído Debería trató con mis traídos Yo con maestra me tiene jodido Pero no lo he olvidado Debería a nuestra noche que lo senté Debería a nuestra noche que lo senté Debería a la noche que lo senté Debería a nuestra 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 noche que lo senté